Puedo pedir a los hielos, perdón y rosa Puedo pedir a los ojos, de que es verdad Puedo pedir a los hielos, de que es verdad Ya lo haja a los hielos, de que es de verdad Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Ay amor, me resulta muy dura, perderte Yo sé que no sigo usando, pero lo vuelvo a neglar Ay amor, me duele tanto, me duele tanto, me duele tanto Ay amor, me duele tanto, me duele tanto, me duele tanto Ay amor, me duele tanto, 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 Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video